Bueno, vamos a reaccionar los finales Vamos a ver, vamos a ver qué hacer Rondón, tiene que meter A ver Rondón Va a patear Rondón Rondón No, si me trago, gol de Rondón Bien pateado Arquero para un lado, Rondón para el otro Así hay que empezar Los partidos Creo que esa es la forma ideal De empezar Las tandas de penaltis Ahora se me traba esta porquería Supongo que deben ir Pateando bastante, bueno, ahí vuelve Va el de ellos Creo que tendría que ir Alfonso Davis Va a ver quién va Va Alfonso o no es Alfonso Davis No, no va Alfonso Davis Va al número 10 Tiene pinta de que va a errar Errar Ay, Romo estuvo cerca Eso está bien Cuando vos estás cerca de la primera Para la segunda Ya tienes Mejor chance O por lo menos O por lo menos Más confiado Hay 6 objetivos Ahora Y estando aquí en la chamba Peor Más aburridísimo Ha sido un buen partido Parejo Cualquiera de los dos Que O sea, está bien el empate Ahora que se defina Este Por penales Está bien Va Yangel A ver qué hace Yangel Cara de nerviosismo A priori A ver qué hace el número 6 Ah, ya afuera Así se le veía la cara Vos sabés que se le veía la cara Tenía una cara De que iba a errar Y se los dije antes Tenía cara de nerviosismo Esa mirada perdida Que uno tiene Cuando está por hacer Algo importante Que Que lo sobrepiensa Bueno, tenía esa cara Seguramente Habrá pensado 1500 escenarios Donde erraba O O tenía la posibilidad Y Lo terminó haciendo Porque bueno Como bien digo Somos Atraemos lo que Lo que queremos ser Uy, muy recta A la pelota Puede salirle bien O puede tirarla afuera A ver qué hace A ver el canadiense Afuera Pero Gente Soy el que más sabe de fútbol Este La verdad que Ese tipo De De gestos Para patear Termina casi siempre afuera O simplemente Puede ser un crack Pero Esta vez Afuera nuevamente Las estadísticas Me avalan Y Como siempre Este Soy un crack En esto A ver quién va ahora Va el 8 Charles Aranguis A Vallo Batón A ver quién va ahora Va Rincón El histórico El carajito El amigo de Dybala Ol Fuerte en medio Seguro Seguro Se lo vio en la cara Este Tenía seguridad Y bueno Por lo menos La metió Creo que es el momento Clave Donde Creo que no están Acostumbrados Los canadienses A estar En estos momentos A sufrir En estos momentos A tener la presión De estos momentos Por ende Por estadística Y por Que somos Sudamericanos Y eso no Debería errar No sé quién va Te confirmo Va un morocho Por estadísticas Y porque el fútbol Es así Debería errar Gente A ver A ver Romo A ver el loco Romo A ver el loco Romo A ver qué hace A ver A ver A ver A ver El hombre De las mil noches Hay un láser Que lo está molestando El moreno Por eso están demorando Pero Como digo Por contexto Debería errar Canadá en este A ver qué pasa A ver A ver A ver Golazo 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 la verdad Muy bien el moreno Muy bien abierto el pie Muy bien Muy bien Muy bien A ver Qué pasa ahora Se vienen momentos claves Donde el que Elra Ya no se recupera Quién va ahora Va al 7 El 7 Venezuela Tiene anotado En un papel Como los pateadores De ellos Creo que El canadiense no A ver Respira Sabarino La postura SR7 Se para Gol Golazo No 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 ve nada Pero Al quiero Se me ocurrió Que había pegado Al 3 Que había salido Gente Mirá Tenía la carita Gente Tenía la carita Esa de preocupación Pero bueno Como bien dije Hace rato Era el punto De no retorno Este no había Que hallar Pero En una de esas La historia Tiene guardada Algo para Venezuela Que puede llegar A verse ahora Veremos a ver Que pasa Va al 7 De ellos Si erró Al 7 De Venezuela Tendría que errar Al 7 De ellos A ver Que pasa Erró Nomás Erró Nomás Vuelve La vida A Venezuela La verdad Se ve familia Sufriendo Esto es lo lindo Del fútbol Así lo vivimos Los sudamericanos Y si es injusto Que se vaya a Venezuela La verdad Ahora Porque bueno Después vienen Con la selección Argentina Y obviamente Vamos a querer Que pase la selección Pero ahora A priori Queremos que Bueno Nuestros hermanos Venezolanos Clasifiquen La verdad Que un grande El arquero Como es un Arquero La verdad Que no lo conocía Pero esta Copa América Como te digo Te da esa 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 vitrina Esa vidriera Para que bueno Nuevos talentos Salgan a flote Y salga un tipo Así como Romo Que quizás Es un gran El arquero Ya era consolidado Pero En la Copa América Este Te hace ver Que es lo que tenemos En Sudamérica Va Rondón A ver No Rondón no Cádiz Hola Golazo 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 Si pero Pateo como Como que Ni se enteró De la presión Ni que era el quinto penal Tremendo El Bocha Batista Pidiéndole los mil dioses Y la verdad Que Creo que es momento Que es el momento Para que Venezuela Pase a semifinales A ver Quien patea de ellos Uy Un zurdo Gente Ah Davis No El mejor El mejor El mejor Lo va a dejar afuera Gente Lo va a dejar afuera El mejor De Canadá Si la cruza Si no la cruza Ella Ah La cruzó Si bueno Así son los zurdos Gente Manuel del fútbol Si no la cruza Ella La cruzó Y metió Así que Es que creo que Es la única Que tienen los zurdos Gente Cruzarla fuerte Y Por lo general Si sos arquero Y ves que viene A patear un zurdo Cubrí el ángulo La cruzada La pelota cruzada Porque les cuesta Bastante abrir el pie A los zurdos Va el 20 El 20 de Venezuela Ahora es mata Mata gente El que Esra se va a la casa Vamos a ver Apurado Ay Apuradísimo Esto es apurado Amigo Para un poquito Apuradísimo Con el gesto Muy evidente Que iba a patear Ese lado No terminó De tocar el silbato El árbitro Que ya estaba pateando La verdad que Bueno Lo comió la ansiedad Lo comió la ansiedad Lamentablemente Lo comió la ansiedad Y ahora está A match point Canadá Como digo Ya se ha venido Salvando Venezuela De varias Si se salva de esta Creo que Dios Está con Venezuela Pero bueno Veremos Sufre la gente Ay Está muy parado Sin referencias Ahora se pone Está nervioso Creo que la va a meter La metió El Canadá A semifinales Al rival De la televisión Argentina Lamentablemente Quedó fuera de Venezuela Gran partido Gran Copa América Creo que están preparados Para ir al Mundial Deben seguir con este proyecto Deben seguir con Con lo que viene Deben Ahora Buscar quizás Consolidar el grupo Con los mayores Que son Rondón Rincón Etcétera Consolidar A los más jóvenes Y apuntar Directo A la Copa del Mundo Que habrá más chance De clasificar Y por ende Creo que van a estar Así que Lamentablemente Se quedó fuera Argentina tiene rival Y es Canadá Y nos enfrentamos El próximo martes Con Canadá Nos vemos Un gusto Con ti Partiró Paesí Che no 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 No